A partir de este momento le pido me acompañe utilizando la etiqueta numeral concluhans con H H A N S, numeral concluhans. Pueden enviar sus mensajes con esta etiqueta concluhans a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón, concluhans es la etiqueta. Si está en Venezuela recuerde que puede ver la señal en español de CNN las 24 horas del día en la dirección cnnespanol.com diagonal en vivo, cnnespanol.com diagonal en vivo o en el canal de CNN Español en YouTube. Suscríbase, CNN Español en YouTube, ahí también está la transmisión las 24 horas en vivo para burlar la censura del gobierno venezolano en contra de CNN Español. Un héroe al desnudo, así lo han llamado. Les hablo de Hans Gerard Werich Larios. Tiene nombre y apellido, un joven venezolano que se ha convertido en el símbolo de la protesta, uno de esos símbolos, una de esas imágenes icónicas que le ha dado la vuelta al mundo. No se considera opositor, tampoco oficialista. Se considera venezolano, cansado de tanta crisis. El 20 de abril en Caracas decidió protestar de una manera muy llamativa, desnudo y con la Biblia en la mano. Al principio las fuerzas de seguridad del Estado lo ignoraron, pero después lo abordaron con gases lacrimógenos y una lluvia de perdigones en la espalda y en la cara. La forma de protesta de Hans Werich le dio la vuelta al mundo, se lo digo. Y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, también habló de él, pero en tono burlesco, vulgar, soez. Escuche usted. Cualquier intervención quirúrgica en Bogotá te cuesta un ojo de la cara y cualquier ojo de cualquier otro lugar. El ojo del alma, pues. O alguno de los ojos que se le vio al desnudo este. No mal que no se le cayó un jabón, porque hubiera sido detestable esa foto. Horrorosa. Antes ha dicho que su desnudo fue planeado, que estudió distintas formas de protesta en el mundo, pero la inspiración, asegura, la encontró en Venezuela con estas imágenes. Vea usted. Lo inspiró esta señora que el 19 de abril en Caracas desafió a una tanqueta de la Guardia Nacional postrándose al frente. La mujer le pedía a los cuerpos antimotines que dejaran de reprimir la manifestación. Cuando se postró frente a la tanqueta, le lanzaron gases lacrimógenos directamente en la cara. La imagen también, también le dio la vuelta al mundo y también la reseñamos aquí en Concusiones. Hans Werich conoce bastante sobre crisis políticas. Su familia es alemana y tuvo que huir después de la Segunda Guerra Mundial. Se refugiaron en Argentina y en los años 70 huyen por causa de la dictadura y se refugian en Venezuela. Hoy toma las calles de Venezuela pidiendo democracia y libertad. Dice que no tiene miedo, que quien tiene a Dios de su lado no debe sentir miedo. Hans Werich es uno de los protagonistas de esta noche en Concusiones. Le doy la bienvenida al periodista audiovisual venezolano. Hans Werich debe ser en alemán. Werich te deben de decir en español. Pero me da gusto, como quiera que sea, eres Hans. Hans, bienvenido vía Skype desde Caracas. Gracias por estar aquí, Hans. Fernando, un gusto, hermanito, escucharte y conversar contigo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por aceptar esta entrevista. Mira, la verdad tengo que decirlo, por querer dar esta primera entrevista a conclusiones, hermano, yo te lo agradezco muchísimo, Hans. Primero, déjame preguntarte antes de ser insensible, ¿cómo estás de los perdigonazos en la espalda? Porque yo me quedé impresionado con la cantidad de perdigonazos que tenías marcados en la espalda. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Físicamente estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Ha cicatrizado. Mi familia es la que se ha encargado de, bueno, limpiarme, curarme, ¿sabes? Alcohol, curita, algodón. Y, bueno, pero estoy fino, gracias a Dios estoy bien. O sea, al principio sí me ardía bastante. Pero, bueno, ya gracias a Dios estoy bien y eso ha cicatrizado. Qué bueno. Eso es lo que más me importaba saber de entrada, Hans. Ahora, ¿estás consciente del alcance de tu protesta, o de tu acto? ¿Estás consciente del alcance que ha tenido, a nivel mundial? ¿Estás claro de hasta dónde llegó tu mensaje o aún no? Este, yo creo que más o menos, porque todavía no estoy muy consciente del tamaño que ha sido todo este escándalo que se ha generado con mis acciones. Pero me imagino que con el tiempo, bueno, ya tendré noción de lo que hice y ahí será que me voy a sorprender bastante porque ahorita es un poco difícil. Hans, ¿qué pasaba por tu cabeza? Sé que esto fue inspirado por una mujer valientísima también que se para enfrente de una tanqueta. Te motivó, te inspiró, decides hacer esto. Pero, ¿qué pasaba por tu cabeza, Hans? A ver, ¿estabas consciente del riesgo que corrías, olvídate, de la ropa, más aún expuesto, sin nada que te protegiera, a perdigones o a cualquier otro objeto que pudieran haberte lanzado? Sí, sí, por supuesto. Yo estaba muy, muy inconsciente de lo que iba a hacer. No se lo comenté a nadie, ni a familiares, ni a amistades. Yo planeé esto dos días antes del día que hice la protesta, en los jueves 20. Y, bueno, nada, lo planeé investigando protestas distintas a nivel mundial. Vi que, bueno, realizaron, por lo menos en España, hubo protestas al desnudo contra la corrida de toros, contra la muerte de los toros. En Estados Unidos hubo un grupo de mujeres que se desnudaron en contra de Donald Trump. En Brasil, algo similar, creo que lo más similar que llegué a ver, relacionado a lo que yo hice, fue una mujer que se desnudó y enfrentó a la guardia de allá, la guardia nacional de allá, no sé cómo se le diría. Pero la mujer no soportó la presión, porque a los guardias también les disparaban bastantes perdigones. Ese video está en internet, lo pueden ver cuando quieran. Y, bueno, la mujer al final, bueno, arrugó y salió corriendo para atrás y se fue para la manifestación, pues, el grupo que manifestaba. Entonces, bueno, nada, yo me inspiré en eso, pensé bien el plan, también, bueno, le agregué la Biblia, porque soy creyente, pues. Y, bueno, después de pensar todo eso, dije, oye, creo que esto puede funcionar. Solo falta, bueno, llegarlo a cabo, pues. Y así, pues, así fue, así lo hice. Hans, eh, qué te, qué te, quiero preguntarte, qué te gritaban los guardias, porque yo, yo escucho a unos que te dicen, que te gritan, bájate, bájate, se oye muy claro, pero hay otros que están hablándote, te están diciendo cosas y no, no se alcanza a escuchar. ¿Qué te decían los guardias cuando estabas arriba de la tanqueta, desnudo, con la Biblia en la mano, nada más? Este, no, no, ninguno me dijo nada, o sea, que yo recuerde, ninguno me dijo nada. El único que fue, que me dijo, que salen los videos, fue ese militar que estaba vuelta loca y gritando, que me bajaron, que me bajaron. Y yo le decía, pero deja de lanzar bomba, deja de lanzar, pero baja de la tanqueta, pero ya va, vale, deja de lanzar bomba. Y mientras yo insistía, pues, me disparaban perdigones y, bueno, decidí bajarme de la tanqueta y cuando yo le di la espalda, ahí fue donde aprovecharon y me acridillaron a perdigones por la espalda. Y, bueno, ahí fue cuando me bajé de la tanqueta. Oye, y yo sé que esta es la pregunta del millón, ¿no? Nosotros en la producción no tenemos respuesta, pero había una persona que nos decía, ¿y por qué le seguían disparando? Y, bueno, yo te pregunto, ¿por qué crees tú que te seguían disparando? No creo que tampoco te dé respuesta, pero si la tienes, ¿por qué crees que te seguían disparando? Oye, este, esa gente estaba, estaba mordida, pues, estaban molestos, estaban súper, súper con rabia porque, no sé, al ver a alguien con ese coraje de ir de nudo a protestar, me imagino que ellos también lo habrán visto como, bueno, este tipo se me están burlando en la cara y, ¿sabes? Eso le da bronca y yo creo que esa fue la razón del por qué me seguían disparando a perdigones. Voy a marcar una pausa, voy a marcar una pausa, Hans, para regresar y seguir hablando contigo, pero quiero dejar una pregunta en la mesa para que me respondas al regresar. Si bien lo tenías planeado, si bien viste ejemplos mundiales de protesta que te dieron una guía de cómo poder manifestarte de una forma diferente, el objetivo final en tu cabeza, ¿cuál era? Es decir, hay un plan, voy a hacer esto, me voy a parar aquí, me van a tirar con todo y lo que sea, en este caso fueron perdigones, afortunadamente, gracias a Dios digo yo, porque si no, otra sería la historia, que bueno que no es esa, pero, ¿cuál era tu objetivo final? Dijiste, con esta forma de protestar, desnudo, con la Biblia en la mano, voy a lograr o quiero lograr qué, pero me lo responde después de la pausa, Hans, ¿te parece? Hago una pausa y vengo rápidamente contigo. Perfecto, ya regreso entonces, plataformas digitales, recuerde facebook.com, diagonal, conclusiones, nn, facebook.com, diagonal, conclusiones, nn. En tiempo real hay muchísimos comentarios para Hans, la etiqueta es concluhans, hashtag concluhans, en Twitter, ahí está, arroba soy f del rincón, y ahí está la etiqueta concluhans, sus comentarios con esta etiqueta, por favor. Regreso con Hans Verich, el joven venezolano que arrestó al gobierno al desnudo, en esta entrevista exclusiva aquí en Conclusiones. De regreso con, es mi colega además, es periodista audiovisual venezolano, Hans Verich, me acompaña via Skype desde Caracas. Hans, te preguntaba antes de ir a la pausa, hermano, ¿qué era lo que querías lograr con esa protesta? ¿Cuál era tu objetivo final con ese tipo de protesta? Bueno, mi objetivo final era llegar al grupo del piquete de la Guardia Nacional, y, oye, hablarles con biblio en mano, decirles que se están dejando llevar por el mal, que, oye, el gobierno, el se gran sataná, se quiere a Venezuela llena de oscuridad, y, en verdad, que el pueblo de Venezuela está con Dios, y el pueblo de Venezuela quiere libertad, y cuando Dios quiere libertad, no hay satanás que valga. Yo les quería decir eso, también les quería decir que somos la misma gente, que, oye, no es justo que venezolanos le estén lanzando bombas y perdigones a venezolanos que están protestando pacíficamente, y que pueden que estén manifestando, algunos tirando piedras, pero es como que la familia se mete como la misma familia, eso no tiene lógica, eso no hay lógica en ninguna parte, me entiendo. Ese es el mensaje que yo realmente quería hacerle llegar a ellos, y, bueno, espero que se haya llegado a nivel mundial. Oye, ¿y pudiste decirles algo? Porque, bueno, no sé, en las imágenes yo no vi que tuvieras oportunidad ni de hablarles, hermano. ¿Sí pudiste hablar con ellos? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Este, al principio me acercaba poco a poco, mientras me tiraban bombas, este, recuerdo que me arrodillé como para que vean que, oye, estoy pacífico, no tengo ni arma, no tengo nada, solo estoy desnudo, y con mi mochilito y mi biblia, y, bueno, poco a poco me fui acercando, mientras me disparaban y bombas, hasta que llegué a las dos, recuerdo que en el lado derecho había una ballena, y en el lado izquierdo estaba la tanqueta donde yo me monté. Pero en el medio estaban unos militares, y, bueno, ellos, me imagino impresionados de esa reacción, a ellos mismos me estaban grabando con el celular, varios ahí salen en los videos grabándome, porque, me imagino que no se creían, la, 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 esa, esa imagen en ese momento de alguien desnudo frente, frente a ella. No, no, porque no se la creían ellos, y no nos la creíamos nosotros cuando estábamos viendo las imágenes, es algo impresionante, Hans, estás consciente que te pudieron haber matado, ¿no? Sí, sí, por supuesto, este, yo vi todo esto que planeé, yo sabía los pros y los contras, pero, oye, en verdad que, si me hubiesen matado, me hubiesen dado igual, realmente la, la muerte no tiene nada de malo, lo he dicho en varias entrevistas, malo es que un sistema te la comprima, que te vieron sometido, que estés pasando hambre, que, inseguridad, cantidad de neonatos fallecidos, oye, eso, eso sí es malo. La muerte no, la muerte no tiene nada de malo, pero prefiero morir a estar viviendo sometido, no me la caro, pues. Y sé que, como yo pienso en muchos venezolanos, que protesta ahorita es porque el hambre lo, lo, lo hace protestar con rabia y con rencor hacia, hacia este gobierno dictado. ¿Prefieres morir? Voy a, voy a rescatar esa frase porque a veces se pasa en la charla. ¿Prefieres morir a vivir sometido? Hay, hay una frase, Hans, que también caló hondo en, en, en la audiencia a nivel internacional, al menos la de conclusiones que me lo comentaba, decías algo que los perdigonazos no te dolían tanto como, como que, ¿me puedes completar la frase? ¿Qué era, qué era lo que más te dolía? A ver, dime, por favor, ¿qué fue lo que reflexionaste? Sí, sí, en ese momento recuerdo que yo les dije, ya me estaba, ya había bajado de la tanqueta, y, bueno, me dolía, me dolía la espalda de los perdigonazos que me dieron por la espalda, a traición, por cierto. Este, y les se lo dije, oye, esto, esto no duele, duele el hambre que está pasando, la gente que está del otro lado, a la cual le están tirando bombas, ese poco es gente, ese, eso sí duele, toda esa hambre que está pasando, esto cura, los perdigonazos se curan y, en verdad, eso se cura, pues, eso no, uno soporta la presión, pero la presión del hambre es otra cosa y yo sé que la gente en la calle, que sabe de lo que estoy hablando, está muy claro. Hans, además de haber logrado tu objetivo, porque lo lograste y sobrepasaste el objetivo, la tensión mediática del mundo hacia Venezuela con tu protesta y con el de esta valientísima señora que se para frente a la tanqueta, fue mucho más allá, tal vez, de lo que habías incluso proyectado. Te conviertes ahora en una figura representativa de lo que es la rebelión, de lo que sería una protesta pacífica en el extremo del pacifismo, desnudo completamente, en un enfrentamiento desigual. Hay muchas personas que te ven ahora de una forma diferente, Hans. ¿Asumes esa responsabilidad? ¿Asumes el peso que ahora tiene el nombre de Hans y el hecho de esa protesta que hiciste? Ah, ok. Sí, sí, por supuesto que asumo esta responsabilidad. Bueno, yo mismo me vestí solito en este problema, así que claro que sí, lo asumo con toda la responsabilidad, con todo el reto, con todo el valor y el orgullo de ser venezolano. Y espero que la gente esté de resistencia y que, bueno, si hoy no se pudo, mañana sí, pero vamos a lograr un cambio porque tiene que ser ahora o nunca, ¿entiendes? Esto tiene que cambiar y yo sé que esto va a cambiar. El tiempo de Dios es perfecto y, bueno, con el tiempo esto va a cambiar, ¿ok? Así que paciencia que Venezuela va a ser otra. Hans, muchísimas gracias por esta charla. Bueno, hermano, espero pronto, pronto poder estrechar tu mano. Será todo un honor darle la mano a un valiente, a un valiente como tú. De verdad, muchas gracias, Hans. Millones de gracias por el aprendizaje y la lección a nivel humano también. Gracias por esto. Gracias, Hans. Gracias a ustedes y, bueno, un fuerte abrazo para todo el equipo del CNN. Y saludos allá por donde estén y, bueno, aquí estamos los venezolanos en pie de hermanos. Lucha por la libertad a favor de Dios. Sí. Gracias, gracias, Hans, muy amable. Gracias, los saludos son también para ti. Pues así llegamos al final de conclusiones. Señores, muchísimas gracias. Si me hace el favor, lo espero mañana. Y le digo, si no lo vi en conclusiones, no lo vi. Buenas noches. Buenas noches.